Nicaragua Salvaje Tu programa sobre la vida silvestre nicaragüense Aquí hay un nido Es una cueva de Cusucu Vamos a revisarla a ver si hay un Cusucu por dentro Está vacía, pero como pueden ver Los Cusucos hacen una pequeña cueva En donde se introducen Y ahí se refugian de los depredadores Y también la utilizan para poder reproducirse Y como guarida para sus pequeñas crías En las paredes como está Aruñado por sus pequeñas uñitas Incluso se pueden observar alguna cueva Aquí en la entrada y la salida De la cueva para acá Incluso estaba tratando de profundizarla un poco más Y estaba escarbando ahí hacia adentro Sabemos que estamos ahora en territorio de los Cusucos Vamos a seguir buscando A ver si nos podemos encontrar algunos Ahí está un pequeño Cusucu sacando la cabeza de la cueva Voy a tratar de acercarme para agarrarlo Venga ¡Suscríbete al canal! Aquí se metió Aquí se metió Vamos a tratar de sacarlo Allá está, allá está Lo tengo agarrado Lo agarré de la cola Voy a tratar de sacarlo despacio para no lastimarlo Ahí lo traigo Con los Cusucos Hay que tener bastante cuidado No muerden Pero si tienen unas uñas bien filosas Que los pueden lastimar Aquí lo traigo Es chiquito Pero tiene una fuerza enorme Aquí viene Ya lo vamos a sacar aquí Vamos a escarparle un poquito más de arriba Para ahí cuando lo quiero lastimar Lo voy a agarrarle encima mejor Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí tengo Un pequeño Cusucos Un armadillo Que acabo de sacar de esta cueva Que vemos aquí en el fondo Me cansó Pequeño pero tiene mucha fuerza Voy a retomar el aire Para poder explicarles después sobre la biología De este maravilloso mamífero Este es un Cusucos Un armadillo Es lleno de tierra Es un mamífero Nicaragüense Y la gente lo conoce como armadillo Casualmente porque tiene Un caparazón Una estructura externa Que es como una Piel endurecida Que le sirve de armadura Y está articulada Por pequeños pliegues de piel Un poco más blanda Así como esta que se ve en medio De las bandas Que le sirve casualmente Para poder plegarlas Y con eso tener Mayor flexibilidad Los Cusucos Son mamíferos Lo que quiere decir que Las pequeñas crías Se amamantan De la madre Tienen unos pequeños Pezoncitos O tetillas Digamos Donde el pequeño Cusucito llega A tomar leche A mamar Y por tanto pues Pertenecen a este grupo De animales Que son amamantados Por su madre La defensa de los Cusucos Consiste en dos cosas Que es lo que está haciendo ahorita Casualmente La primera es Defecar Y lo que hacen Al defecar Tiene un olor Un olor bien fuerte Tiene un olor fuertísimo Que lo que hace Es alejar a cualquier Depredador O en el caso De que ya lo esté ingiriendo Hacerlo vomitar Para intentar escaparse Y la otra forma De defenderse Es con las uñas Ellos de hecho No muerden Pero tienen unas uñas Que terminan Con una punta bien Filosa Y esa punta Puede aruñar Con bastante fuerza Si se ven Como Si se puede observar Aquí Si ven Con detenimiento En esta parte De aquí Tiene pelos En su cuerpo Que es una característica De los mamíferos Que no tiene En la parte exterior Donde está endurecido El caparazón Pero si tiene En su parte interior En el vientre En donde tiene Una piel Que es bastante blanda Una piel Bastante suavecita Como se puede observar En este lugar Y tiene Como grupos De pelos Pegados En cada uno De esos Poros Que se ven Ahí Como piel de gallina Donde crece El pelo De ellos Ahorita que lo acabamos De capturar Está lleno de tierra Vamos a limpiarlo Un poquito Con agua Para poder observar Mejor Las partes De su cuerpo Y poder aprender Más sobre su biología De su diesem De su cuerpo Estamos haciendo un baño de Kusuko. Ahora que ya lo hemos limpiado, se puede observar mejor su coloración. Tiene un color como grisáceo y se pone más oscuro en la parte del dorso. En su cabeza se puede observar que tiene un par de narices ubicadas aquí abajo. La boca está por la parte inferior de la cabeza. Y tiene ojos ubicados a cada uno de los lados de este también escudo que tiene sobre la cabeza. Y eso le permite poder meterse dentro de su caparazón y cubrirse los ojos de esta manera. Dejando únicamente las orejas que tiene aquí bastante elongadas. Que le sirven para poder percibir los sonidos de animales que se acercan o posibles depredadores. Si él queda metido dentro de su caparazón, puede enrollarse casi que de forma circular. Quedan siempre sus orejas de forma externa para poder percibir esos sonidos. La nariz tan elongada y tan larga que tienen los Kusukos, tiene dos propósitos fundamentales. La primera es, y al tener también escudo, escama en esta parte delantera, es permitirle escarbar con la trompa en búsqueda de pequeños lombrices o gusanos que se encuentren enterrados, que es de lo que él se alimenta. Y la segunda es desarrollar un órgano olfativo que permite encontrar a las presas de las que se alimenta aún estén enterradas bajo tierra a una distancia de 20, 30, 40 centímetros. Ella puede percibir con este hocico bastante largo, con esta nariz desarrollada, puede percibir el olor de esas presas de las que se alimenta aún así se encuentren bajo tierra. ¡Gracias!